Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de los hechos de los apóstoles Capítulo 15 Versos 22 al 31 En aquellos días Los apóstoles y los presbíteros De acuerdo con toda la comunidad cristiana Juzgaron oportuno elegir algunos de entre ellos Y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé Los elegidos fueron Judas, llamado Barzabás Y Silas, varones prominentes en la comunidad A ellos les entregaron una carta que decía Nosotros los apóstoles y los presbíteros Hermanos suyos Saludamos a los hermanos de Antioquía Siria y Cilicia Convertidos del paganismo Enterados de que algunos de entre nosotros Sin mandato nuestro Los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras Hemos decidido de común acuerdo Elegir a dos varones Y enviárselos en compañía de nuestros amados hermanos Pablo y Bernabé Que han consagrado su vida A la causa de nuestro Señor Jesucristo Les enviamos pues a Judas y a Silas Quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente El Espíritu Santo y nosotros Hemos decidido No imponerles más cargas Que las estrictamente necesarias A saber Que se abstengan de la fornicación Y de comer lo inmolado a los ídolos La sangre y los animales estrangulados Si se apartan de esas cosas Harán bien Los saludamos Los enviados se despidieron Y cuando llegaron a Antioquía Reunieron a la comunidad cristiana Y les entregaron la carta Al leer aquellas palabras alentadoras Todos se llenaron de júbilo Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias por ver el video!